Muy buenas tardes, Fabio, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hablar sobre el libro de la desaparición de los rituales de Jung Chung Han y digamos como tema inicial o tema transversal a toda la lectura que debemos empezar como la influencia, digamos, de este pensamiento capitalista en nuestra vida y en nuestras acciones y en lo que nosotros consideramos digamos que pueda ser interesante en abordar esta manera como el autor lo desarrolla a través también del rito, de su relación con el rito. Entonces me invito a mis compañeros, ¿alguno quiere empezar? Pues yo creo que, no sé, como que con este ambiente del desarrollo y consumo de estar pues en constante evolución y como un contacto directo con la tecnología porque empezamos a construir una relación no con un humano sino con los humanos pero a través de la tecnología empiezan como a existir un tipo de desconexión o un retroceso con esa parte social. O sea, ya se empieza a exigir como una especie de depresión. Por ejemplo, en nuestra carrera siempre está como que el hecho de que alguien sea el mejor, como que eso genera también un ambiente de competitividad que termina desconectándonos socialmente. O sea, como si otra vez volviéramos a las cavernas. No sé si alguien comparte como la misma idea que presenté hoy. A mí algo que me gustaba de la lectura era cuando él comparaba el capitalismo con la religión y decía, no, es que el capitalismo no puede ser religión porque no congrega y no forma sociedad sino que al contrario pues está formando seres individuales. Y yo creo que ese, o sea, como entendiendo que es un rito que es como una serie de costumbres que atañe pues un grupo, yo diría que nosotros ahorita nos hemos, es dedicado a crear pues seres que sí son muy autónomos pero que también son poco sociales. Y de acuerdo con Mateo pues se ve reflejado en la academia y en la vida laboral. Y por ejemplo nosotros que pues somos egresados de Uniandes, el sistema de ser calificado siempre por una nota y que haya un mejor trabajo que se vaya siempre a, pues que resalte, desvalora, desvirtúa lo que están haciendo los demás, que puede ser también bueno pero que no se refleja o no se muestra con las mismas virtudes como si se hace con la persona que llegó al primer lugar. A mí una cosa que me llama mucho la atención del capitalismo es que es como una forma muy animal de ser humano porque a través de este, como del capitalismo y por ende el comunismo, digo, el comunismo, el consumismo, como que de alguna manera u otra estamos en constante competencia entre nosotros, sí, como quién es el que mejor, o sea, quién tiene más el iPhone nuevo, entonces este señor compite más, tiene las posibilidades de sobrevivir más y pues eso es muy animal. Pero como dijo Mateo, como que de alguna manera u otra termina siendo como una, como que nos devuelve en la evolución porque nos volvemos a sociales, que es otra, o sea, que es otra cosa muy animal de los humanos que deberíamos ser, pues animales sociales y en cambio nos volvemos como unas, como, como una extensión de la tecnología como tal y no propios. Y como la supervivencia del más apto, no sé. Sí, exacto, pero más que todo en cuanto a dinero y en cuanto a cosas. Exacto, sí. Yo tengo una preguntita para todos. Por ejemplo, si ahorita se están perdiendo todos estos ritos en cuanto a temas religiosos, ¿ustedes creen que podrían salir otros ritos? Sacándolos del ámbito religioso, ¿qué generen estas plataformas en donde se pueda dar la vida social pero un poco más llevado, pues, a nuestra época, como a nuestra generación, que es muy tecnológica y capitalista? Pues yo diría que si hay momentos, digamos, por ejemplo, por el caso de la familia, digamos que uno se reúne con la familia por decirlo los domingos. Y eso al final, digamos, casi que se vuelve de cierta manera un rito, o sea, digamos que sería como un rito diferente, ¿no? Es otra manera, digamos, de verlo un rito porque, no sé, puede ser la comida un signo, entonces nos podemos reunir siempre. Y esas cosas se están perdiendo. Pero había una cosa que me pareció también muy interesante, digamos, a Madrid Capitalismo, y esto dice el tema del tiempo, porque mira que el tiempo, o sea, como es una sociedad de consumo, y la lectura es clarísima, que dice como que el trabajo manda el tiempo, o sea, como que tú tienes que estar trabajando, entonces ya no existe tiempo. Entonces, eso sí me parece súper fuerte porque, yo me acuerdo, en estos días me decía un amigo que, pues tú el dinero, pues lo puedes recuperar, pero el tiempo no. Entonces, eso es algo que marca mucho la lectura y me parece que es interesante porque, digamos, cuando aparece el silencio, que es el detener el tiempo, entonces ya como que vuelven, esto del rito se vuelve algo, digamos, que va directamente hacia la espiritualidad de la persona, independiente de lo que crea, pero tiene un tiempo para él. Y eso me parece que en esta sociedad sí está faltando bastante en esos términos. Sí, hay también el concepto de narcisista que llevamos por dentro, así no queramos, siempre está ese valor de que queremos pensar en nosotros mismos. Y bueno, también el trasfondo de la productividad, de que listo, por ejemplo, tenemos o la situación que tenemos, queremos progresar, y así mismo, pues listo, no tenemos ese espacio o ese tiempo para estar con los nuestros o para socializar, quizá la final es donde converge el rito. Porque yo puedo tener, pues, un concepto o una imagen, pues, en mi memoria, recuerdos, pero es en el rito en conjunto, pues, con personas que es donde se presenta esa sensación y ese momento rico espiritualmente. Entonces, creo que también estamos perdiendo ese valor, pues, grupal, y nos estamos concentrando también como en nosotros mismos y en ese progreso individual, más no colectivo. Y eso se viene reflejado en la sociedad en muchos aspectos, pues, ya en cada una de nuestras ciudades, en nuestro mismo país. Es bastante irónico, creo yo, porque como que el capitalismo tiene un ideal en un trasfondo de unir, ¿sí? Como de dar una identidad para que la gente quiera llegar a eso. Entonces, ya todos tienen como un objetivo para llegar a eso. Y es un medio para hablar y empezar a generar como otro tipo de ritos de trasfondo. Pero a la vez genera esas series asociales que hablaban también María José y Francisco. Entonces, es como lo irónico, porque si por una parte ese se disfrute del juego y la competición, a la vez eso mismo por otra parte nos está dañando. Entonces, yo lo veo como un juego en una balanza también, el capitalismo, como que todos decidimos jugarlo o nos tocó jugarlo y lo asumimos y lo estamos haciendo, pero a la vez nos estamos sometiendo a lo que nos han establecido, pero pues decimos como, ¿qué más podemos hacer? Y continuamos. Entonces, es como un poquito irónico, como que me toca seguir y sé que esto a veces, pues, es algo que en alguna medida quisiera que fuera diferente o no. Pero pues es la vida y pues hay que continuar. Yo creo que nosotros continuamos también por lo que decía la lectura y es que no tenemos esos tiempos de pausa en los que uno reflexiona sobre lo que está pasando allá, sino que seguimos como si todos viviéramos en una carrera detrás de un afán constante por actualizarnos, por tener las últimas cosas y no decimos en un momento como, hey, detengámonos a contemplar qué es lo que está pasando y cómo podemos por medio de ese tiempo, pues, marcar o cerrar estos ciclos y estas cosas de las que hablaba en la lectura, que es ese tiempo en el que tú tienes para pensar y que nace del silencio absoluto. Y es una carrera que nunca termina, ¿no? Con lo que decía Caro, tema como de la competitividad, liderazgo y de la innovación que estamos viendo forzados, pues, todos los días yo lo veo muy reflejado en mi trabajo. Que, o sea, yo tengo mi horario laboral y todo, yo hago mis funciones, cumplo mis objetivos y todo, pero resulta que hay un ente en la empresa que promociona a las personas que tienen ideas innovadoras. Entonces, si uno parte de hacer el trabajo bien todos los días, tiene que tener una idea innovadora para no resaltar. Entonces, si uno no la tiene, se queda atrás, pero los que sí la tienen siguen adelante. Entonces, por más de que uno quiera tener su vida, tiene que trabajar, pues, extra para generar esas ideas. Entonces, pues, si uno puede brillar entre esos espacios. Pero yo siento que eso depende mucho también de las prioridades, ¿no? Como de las prioridades de vida de uno. Y de pronto sería importante, pues, como tratar de, es que esa es otra cosa que con la tecnología existe, que es querer la vida del otro. Y como que todos terminan haciendo lo mismo. Entonces, de pronto, pues, si tú quieres como que tu vida se aproveche de otra manera, de pronto, pues, no darle tanta importancia a esa parte. Y como dedicarte, ¿no? Como, o sea, si no, si fuera una prioridad, de pronto no pensarías que estás gastando tu tiempo. O que no estás aprovechando tu vida 100%. Sí, pues, no sé. Yo lo ve, es como que esa autenticidad, la lectura hablaba de que cuando la persona ya estaba totalmente gastada porque quería, digamos, obtener todas las cosas que le ofrece el mundo, por decirlo de alguna manera, y en esa carrera obtenerlas, pues, al final quedaba vacía, entraban de presión. Entonces, digamos, ustedes crecieron una pregunta si ustedes sienten que, por ejemplo, el capitalismo, a ustedes les agota el tiempo. O sea, el capitalismo entendido como capitalismo salvaje, ¿no? Porque el capitalismo en sí, pues, puede ser bueno, también, pero en su medida. Pero como ya no hay una medida, porque uno puede contemplar, sino simple, o sea, como que todo tiende a siempre exprimirte de ciertas cosas. Entonces, no se les quería preguntar eso. No, sí, es que yo creo que eso tiene que ver con lo que decía Eddy, porque en mi trabajo anterior uno tenía que, o sea, el que estaba en el top siempre tenía que tener, siempre tenía que realizar horas extras, quedarse más tiempo, trabajar los fines de semana, y si no lo hacías, ponías en riesgo tu trabajo también. O sea, estaba como esa constante, que a la afinadera, un ambiente tóxico. Sí, por lo menos. Yo lo veo como el ejemplo de, digamos, ahorrar el celular. Bueno, uno puede ser, digamos, digo, yo digo, no soy materialista, no soy materialista, pero me gusta la fotografía, ¿cierto? Y entonces ahorro un tiempo y me compro un celular. Y el día que me lo compro, sacan el otro doblemente más caro. Pero entonces uno dice como, pues, pero es que tiene mejor cámara. Entonces ya uno empieza como esa carrera, que ya que tengo no me sirve, pues ya hay otro mejor y tengo que conseguir las cosas, porque pues la tecnología está evolucionando muy rápido para poder estar como a la vanguardia. Entonces eso también son otras cosas que uno, como vivir una carrera con todo y con todo. Yo creo que uno podría salirse de esa carrera en la medida en la que se junte con personas que no quieran correrla tan bien. Porque a mí me había pasado que antes, cuando estaba estudiando administración, pues yo no sé, siento que se genera un ambiente mucho más consumista y que todos están pensando como en comprar y en llegar a lugares. Bueno, todo era muy raro. Pero luego, haciendo parte de los voluntariados, llegaban gente de otras disciplinas, como unos antropólogos, y uno hablando con comunidades que tienen y no tienen, se da cuenta que la carrera del capitalismo, pues a veces no siempre es tan buena y que no es tan chévere competir cuando hay gente que no puede competir contigo. Entonces el ver visiones de otras personas y en entender la carrera de otros, te permite a ti tomar decisiones sobre lo que no, bueno, lo que quieres y lo que no quieres hacer. Bueno, pues muy interesantes todos los puntos de vista. Les agradezco mucho porque el debate realmente fue muy interesante. Y bueno, Fabio, te dejamos entonces la grabación y esperamos vernos mañana. Un saludo. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Tómalo, chévere todo. Chao. ¡Gracias!